¡Aplausos! ¿Que no tiene luz? A ver, ¿y dónde es que usted vive? ¿En Mayagüez? Bueno, pero claro que no tiene luz porque es que en Mayagüez queda como a tres horas de aquí. Bueno, yo puedo hacer que la luz salga, pero usted tiene que esperar que la luz entonces llegue hasta allá. Permiso. Un momentito, por favor, que me están interrumpiendo. Mire, yo no sé si usted se acuerda de mí, pero yo llevo tres semanas sentada ahí esperando que usted me llame. Bueno, realmente yo a ti te veo parada, yo no te veo sentada. Pero lo más importante, ¿tú quieres una barrita energética? ¡No! ¡No! Porque mejor no se la come usted, a ver si se energiza y le da un poco de energía para que me atienda más rápido. Ah, no, no, con mala crianza no, porque fíjate, a mí cuando la gente me sale con mala crianza, lo que hace es que yo me pongo más lenta. Así que siete monos, o sea, sentémonos. Esto fue un chiste que yo hice, tienes que sentarte con calma y tienes que esperar. Está bien, está bien. A ver, próximo... El próximo sábado, pues hay una brigada para Mayagüez con el permiso. Miren, con el permiso. Usted no está viendo que yo estoy atendiendo a una persona por teléfono. Sí, pero es que dijo el próximo... Y la gente que llama por teléfono se merece el mismo buen servicio que yo ofrezco aquí en la oficina. Así que hágame el favor, éstese para atrás, por favor. ¡Hola! ¿Qué era lo que usted quería? Ah, sí, el de Mayagüez, el de... Mire, lo que pasa es que usted está llamando a San Juan. Ah, que el cuadro lo mandó usted aquí. Ah, bueno, pues yo le recomiendo sinceramente que trate entonces el círculo. Siguiente... La siguiente semana, un momento... Oiga, señor, ¿usted no entiende que es que yo estoy hablando con una persona por teléfono? El siguiente fin de semana es que vamos a atender a la gente de la isla. Ah, que todos vivimos en una isla. Mire, por ese comentario que usted me acaba de hacer y por ponerse graciosito, yo quiero que usted escuche lo que yo le voy a decir. Escuche claramente esto que le voy a decir. Ahí tiene colgado. Porque a mí, a las buenas, hasta el fin del mundo. Pero a las malas, no, no, no. ¿Usted no entiende que usted tiene que esperar su turno? Ay, Dios mío. ¿Pero para dónde usted va si ahora es el turno que le toca? Mire, mire, señora Luma. Momentito. Usted me dijo a mi señora Luma. Ajá. Usted me llamó a mi señora Luma. Señora Luma. ¿Y cómo tú sabes que yo me llamo Lumari? Mire, ¿usted sabe que es la segunda vez que yo vengo ya aquí? La segunda. Ajá. Ah, pues mira, yo te recomiendo sinceramente que venga mañana. ¿Pero y cómo que venga mañana? Bueno, porque como siempre dicen que la tercera es la vencida. Ay, mira. Jococita y graciosita también. Mire, yo lo que necesito es que me resuelvan porque yo vine aquí porque toda mi calle tiene luz. ¿Toda la calle? Toda la calle. ¿Y qué viene usted a hacer aquí a Jorobal entonces? Porque toda la calle tiene electricidad menos mi casa. Ah, bueno. Yo no quiero ser malpensada ni sinzañada, pero uno no sabe si es que usted es una persona bien responsable y usted no ha apagado la luz y por eso fue que se la contaron. No, se le hace un momentito porque mi cuenta está bien al día. Ah, bueno, pues póngala de noche porque de noche es que la luz hace más falta. Mire, yo le voy a recomendar sinceramente que si usted vive en una casa que no tiene luz, que usted se compre una casa que tenga luz o mejor usted pone una planta y así usted resuelve su problema. Ah, o sea que me mudaré para el infierno entonces. Ahí va a apagar mucho, mucho de luz porque tiene que tener el aire acondicionado prendido porque en el infierno hace un calor terrible. Yo voy a anotar su queja, pero lo más importante es que le tengo que preguntar. ¿Usted quiere barrita energética? No, no quiero barrita, lo que quiero es que me den energía, que me resuelva. Yo voy a anotar, hágame el favor, siéntese ahí con calma a esperar. No se mueva del asiento porque lo estamos rotando. Siéntese por favor, muy bien. No creeré. Le iba a preguntar a toda la gente que está aquí esperando. ¿Ustedes quieren una barrita energética? ¡No! Bueno, está bien que la gente se pone con una actitud que uno de buena gente, oye. ¡Permiso! Dígame. Ok, usted me podría decir, y vengo bajita, ¿cuándo es mi turno? Bueno, mi amor, lo que pasa es que yo no soy petoniza, yo no lo puedo adivinar. Pero ven acá, yo te voy a dar un consejo, yo te voy a dar un truco. Acércate porque no quiero que más nadie oiga este truco que es para ti. Tú te sientas, tú miras fijamente la pizarra, la miras donde salen los números. Ok. Y cuando salga tu número, ahí te toca a ti. ¿Qué? Pero es que hace rato no sale ningún número nuevo. Pues claro que no sale un número nuevo si los números son viejísimos. ¡Próximo! Sí, bueno, yo tengo un problema con la factura que me vino de 500 dólares, pero yo llevo como cinco semanas sin luz, como esto es posible. Muy bien, vamos a empezar por preguntarte, ¿quién fue el que te llevó esa factura? Bueno, a mí la factura me la trajo el cartero. Ah, bueno, pues vaya usted entonces y vaya a pelear al correo. ¿Para qué viene aquí el chaval? Pero esto siempre pasa lo mismo, aquí está el servicio más malo que existe. Mire, pues antes de que usted se vaya, me estoy obligada a ofrecerle. ¿Usted quiere una barrita energética? ¡Que no quiero una barrita energética! ¡Quiero que me ayude con la luz! ¡Ah! ¡Siempre es lo mismo! ¡Ah! A mí la que más me gusta, Carmen. ¡Apuna, matata, apuna, matata, apuna! ¡Ustedes están bien, bien apagados! ¡Próximo! Mira, yo no aguanto más. ¡Permiso! ¡Ah! Ya te llamaron, dime por favor que ya te llamaron porque yo estoy loca por salir de ti. Mira, mire, en serio, no me han llamado, pero es que yo de verdad no creo que sea tan complicado que usted me explique. Esto es mi factura porque es que de verdad no lo entiendo. A ver. ¿Cómo es que dice que mi consumo es de 58 y los cargos por servicio son de 300? Explíqueme porque es que yo no entiendo nada. Mire, lo que pasa es que eso no lo entiende nadie. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a dar la factura mía y si tú encuentras a alguien que le interprete, tú me la explica a mí. ¿Qué? ¡Esto es en serio! ¡Esto es en serio! ¿Usted sabe una cosa? Que yo lo que voy a hacer es motivar a todo el mundo aquí en esta oficina que le haga una huelga ahora mismo y una protesta en esta misma oficina. Que yo llevo tres semanas aquí tratando de que me resuelva. Si ustedes van a hacer una protesta, yo tengo una información muy importante que darle primero y es que ahora yo me voy de break. Y como en Puerto Rico la gente no quiere trabajar porque tienen el PUA, pues no hay nadie que me reemplace por estas dos horas que yo me cojo de almuerzo. Pero ustedes protesten en confianza y griten todo lo que ustedes quieran. Pero yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Mira, les voy a dejar aquí las barritas porque si necesitan energía para que griten de verdad, las pueden coger aquí con mucho gusto. ¿Está bien? Así que cójala con calma. Pueden protestar. Pero es que es una falta de respeto. Yo no puedo creer. Yo lo que necesito es que a mí me ayuden. O sea... ¿Cómo es posible? Ay, permiso. Tengo un anuncio muy importante. Se acaba de ir la luz, por lo tanto se cayó el sistema y por hoy no los vamos a poder ayudar. Pero es muy importante que sepan que ese turno que tienen en la mano lo perdieron. Así que tienen que coger unos números. Muchas gracias. Buenas tardes. Y recuerden que en el número estamos para que Puerto Rico brille con más fuerza. Buenas tardes. ¿No es posible? ¿Un número nuevo si yo llevo tres semanas aquí? No puede ser.